Lo Nuestro Duro De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos pesos Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A las ciencientas de saldo y esquina Y por esas ventas del fino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores amarilla Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo De interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cúpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tú La frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrozo el cristal de mis gafas de lejos Saco del espejo su vivo retrato Y fui tan torero Por los callejones del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino De estos relodones Que pena tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tarden a aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A las cenicientas De saldo y esquina Y por esas ventas del fin o laína Pagando las cuentas de gente